Porque todo el que llama de aquí para allá no es para preguntarte cómo tú estás, es para decirte, no tengo. Si tú tienes familiares en Cuba, quédate aquí en este video, que este video es para ti. Número uno, ustedes no se preguntan todavía el por qué los familiares a ustedes les piden y les piden y les piden y les piden y piensan de que ustedes siempre tienen dinero. ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Bueno, pues esta cubana que está aquí, que vive en Cuba, se las va a contestar. Esperemos que me bajen un poquito el teléfono. Bueno, pues el cubano que vive en Cuba todavía tiene la mentalidad de que todo el que esté en Estados Unidos tiene dinero, de que Estados Unidos es un país millonario y que tú tiras una pata y salen 100 dólares. Esa es la realidad de todo el que vive en Cuba y piensa de esa manera. Más ustedes, súmenle, que se tiran fotos con el último carro, que muchos no lo pueden pagar, pero lo tienen. Lleno de cadena y vive en un efficiency. Entonces no le dan a entender a los familiares que están pasando trabajo y el familiar que está aquí pide, pide, pide y pide. Caballero, todo el que tiene un familiar aquí, que yo sé cómo es la vida allá, yo sé que ustedes tienen que trabajar un montón de horas. Yo sé cómo se vive en Estados Unidos. Yo no soy una cubana de las que piensa que tú tiras una pata y salen 100 dólares. Tienen que hacerle entender a la familia de que no tienen, de que se puede ayudar cuando se puede, porque el cubano es el único que piensa en familia, mamá, papá, tío, prima, prima, tataranieto, tataranieto. Y en realidad, la familia de uno es la que uno crea, y tus padres, y no tienen obligaciones con nadie. Pero simplemente, como nosotros los cubanos somos tan familiares, siempre tratamos la manera de sacar por un canal activo a Primo, que después se molestan, que los veo yo, porque el pata de téni que le mandaste no le gustó. Pues entonces, para hacerle un poco más de conciencia, porque hoy por la mañana me dolió un poquito porque una seguidora me dio que se dio cuenta que sus familiares los estaban usados. Caballero, yo sé que eso no es problema mío, yo estoy en Cuba, no tengo nadie afuera. Yo soy una sin tierra. Pero se los digo a ustedes para que no piensen, para que no pasen trabajo. Los cubanos que están aquí en Cuba viven equivocados, porque tienen tanta mierda arraigada adentro, que piensan que en Estados Unidos en las matas hay cerveza, sí, porque lo piensan, que en las matas hay cerveza y que debajo de las piedras hay dinero. Y piensan que todo el que llega a Estados Unidos ya llega y tiene dinero. Por eso es que los familiares a ustedes les piden y les piden y nunca les creen cuando a ustedes les dicen que no tienen. Por eso se los digo, siéntense con sus familiares y conversen, porque no es fácil cuando se llenan de deudas allá y hay que pagar la luz, el agua, porque hasta la basura hay que pagarla allá. Y tienes una gente del lado acá que cada vez que te llama, no tengo luz, no tengo corriente, no tengo agua, no tengo comida, no tengo esto, no tengo... porque todo el que llama de aquí para allá no es para preguntarte cómo tú estás. Es para decirte, no tengo. O necesito. Ustedes saben que yo soy tan fea como tan franca.